¡Hola! ¡Oh! ¡Qué cerca de las murallas! ¿No hemos aparecido? Me sorprende, me sorprende, de verdad Muy, muy cerca Estoy desentrenado, ¿eh? Con la Ballestar, tengo que decirlo Vaya, tampoco le hemos dado ¡No! ¡Justo se ha agachado! ¡Me caí sin la mar! ¿Pero cómo me he dejado engañar por este truco tan viejo? Vale, ahí se le vamos a disparar ¡Ah! ¿No le hemos dado la cabeza? ¿En serio? Bueno, no pasa nada Ahí están mis tropas Dando y repartiendo en siniestro Bueno, a ver, dejadme pasar, por favor, por favor Acercaos más, por eso Cuanto más cerca, mejor, porque más veréis a los enemigos Hoy dos escalas, bien, 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 bien Vale, esto me gusta, esto me gusta Que haya dos escalas, mola No siempre hay dos escalas, ni... Bueno, en todos los asedios, ni de broma, de hecho Mira, me lo he jugado porque podría haber matado a los míos, pero no lo he matado Así que soy buen rey Soy un buen señor A ver, veamos ese ahí No, no, no está disparando, ¿eh? Pero ahora le ha dado, me ha visto y he dicho ¡Ay! Pues mira, ¿sabes qué? Que voy a disparar ahora Toma, hombre ¿Veis? Ese me da menos, menos rollo Dispararle Porque era como más fácil, ¿no? Estaba como más a la vista Pues bueno A ver, ¿cómo va? De momento tenemos... Vale, cero muertos, pero muchos heridos Bueno, no pasa nada El tema de los heridos no debería ser... Bien, bien, bien Si yo desde aquí voy matando A ver, ¿quién hay por aquí? Que yo lo vea A ver... Ah, ahí hay un arquero Arquero, arquero Vale, vamos a por él Vale, otro menos Y por ahí viene gente Mala gente, de hecho Vale, les disparamos No conseguimos nada Recargamos la ballesta por si acaso Y aquí A ver si hay alguien Que aquí podamos matar, ¿no? Porque sois todos... Sois todos colegas, ¿no? Oye, pero porque se os pasa por detrás Es que no sé qué hacéis Vale Vale, ya tendré que bajar por narices, ¿no? Por nada, pues bajo Pero si hay que bajar, se baja ¿Y sabéis qué? Que lo que voy a hacer es Lo que vosotros no hacéis Que es impedir Que pasen Por sitios Que después nos va a costar Tomar Ah, vale Es que pueden venir por delante o por detrás Vale, vale, vale Pues no es problema para mí Vamos Vale 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 Bien A ver Que esto es un gran caballero De estos de los míos, ¿vale? Tú, ven aquí Vale, vale Ahora no has querido morir Pero vos no me irás después Quiero decir Tú mueres Eso es Tú también mueres Tú también mueres Así, si vais muriendo poco a poco Luego es mucho más sencillo Tú, ven aquí Tú, campeón Que seguro que te has caído Uah Que no se ha muerto con el espadazo que le he dado Bueno Pues ahora sí se ha muerto Vale O sea que vienen por donde les da un poco la gana Pues no es justo Ah, ya está No, no, no Ahí hay más enemigos Vale, vale, vale Ya me parecía muy raro Vale Y se ve que por aquí Pues nada De vez en cuando Pues viene alguno Mira este despistado Tú, despistado Para abajo Mira, otro despistado Y otro ¿Algún despistado más? Tú Toma, otro despistado Mira, otro despistado Si es que se despistan Que no es por aquí Ah, pues ese es de los míos Y encima va y me da A ver, tú despistado Mira, otro despistado Que no es por aquí No me voy a cansar de deciros lo que No es por aquí Hola A ese malado Toma Y Toma Despistado No, gracias Hay que dejarlos crecer Perdonad Perdonad de esta invasión publicitaria Vale Tú Para abajo De verdad, eh A ver si yo cubro por aquí Que es cierto Que tenga un compañero Que soy compañero Pues a ver, mejor Mira Este acaba de bajar por aquí Mira, un arquero Un arquero Un arquero Un arquero Al arquero Toma Y toma Y ahora Pues nada Cuando aparezcan más Pues ya vendrán A ver cómo vamos Hombre, vamos Bastante bien Vamos bastante bien Los números Los números nos acompañan, eh Los números nos acompañan Vale, vale, vale Pues Como parece ser que aquí ya no hay batalla Vamos a subir a los arqueros aquí Por si tuviesen que venir más Pero parece ser que ya está Ah, vale Pues ya está Primer castillo conquistado, ¿no? A ver Lancero portugués Tirador Andaluz No, no Os quiero Claro, estos ya aquí No me van a llevar a ninguno Podemos capturar Campesinos Exploradores Lanceros Hombres de armas Mira, el hombre de armas Más aún Y el espadachín también Pero ya está Caballeros abanderado Vale De arquero galés Arquero galés Veterano Bien Vale Te mejoro por aquí Te mejoro por allá Y ya está Vale Muy bien Nos vamos Ah, se me ha olvidado Es verdad Tenía que haber reclutado todo Y haberlo dejado Se me ha olvidado Se me ha olvidado Vale, tres castillos y cinco aldeas Cuatro castillos y tres aldeas Vale Lord Firentis Me voy a apuntar aquí en un papel Que Lord Firentis Tiene Eh Superávit No, al revés Vale Tiene Tiene menos aldeas que Feudor Y eso no puede ser Vale A ver Lord Firentis Al menos le hace falta Una aldea Vale A ver A Lord Master está bien Tribuna Bunduk Lo mismo Vale Tribuna Bunduk Bunduk Le hace falta Una aldea Mínimo A Nizar también Nizar Una aldea Vale A ver El Rembrandt está bien Lord Salomon Está bien Margari Kempe Está bien Lord Trueno Está bien Porque tiene una ciudad Tres castillos y cinco aldeas Estás perfecto Vale Vale Von Erlangen Vale Von Erlangen También Una ciudad Vale Y luego Lisboa para mí Ocho ciudades Cinco castillos Y 23 aldeas Hombre Igual Dar unas cuantas aldeas No pasaría nada Vale No sé si me ha dado tiempo A silenciar el micro Uff Horrible De verdad Vale Pues nada Vamos a ir al mercado No Al mercader de bienes No tienes nada de comida Con esto no me ayudas Vale La cerveza ¿Se la beben o no? Yo creo que sí se la beben Da igual Vamos a comprar por si acaso Se la beben Si no se la beben No pasa nada Vamos a hablar con el maestro de gremio Hola maestro de gremio ¿Qué tal un negocio por aquí? A ver De paños de lino 212 No Negocio De lana 232 No Negocio Seras y tintes 818 No sé que va a ser seras y tintes Al final De hierro 176 Es que no Aceitunas Menos 150 Uvas Menos 100 A ver Pero como queréis A ver 340 Es que no Es que no es rentable Uvas Cereal Mira pues ya está Negocio De Sedas y tintes Ala 10.000 denares Pa' ti Podemos reclutar milicianos Vamos a reclutarlos Vamos a entrar a la taberna Por supuesto Oh Hay gente Hay un mercader de libros Hay un negrero Mira Vamos a hablar con el negrero No me van a pegar mucho Bueno 198 Y 104 Algo es algo Arquero mercenario Que me vendes A ver En serio Tienes Tertos en descomposición Y carne Esto te lo he vendido yo ¿Verdad? Es que Además Estoy bastante Bastante seguro Vale Pues nada Como guarnición Pues que se quede aquí Lo que haya 37 Vale Pues nos vamos Hemos tomado Lisboa Lisboa Veo que no tiene En serio Me estás diciendo que Lisboa Bueno Ah si mira Tabo Arganil Y Montemor Ovelo Bueno Da igual Eso ya lo repartiremos Luego Vámonos a Leiria Y luego a Santarém ¿No? Si Vamos a hacerlo así Tampoco hemos tenido tantísimas Tantísimas bajas Yo creo que de hecho Nos ha ido bastante Bastante bien Mira ese como ha corrido ahí Hacia Hacia Leiria Pues venga 154 hombres 154 hombres Más la guarnición Asiamos el castillo Preparamos las escalas De acuerdo Ahora toda esta gente Se sumará Se ha pirado Pues nada Nos ha dejado esto Con lo que hay Lisboa ha sido asediada En serio En serio Vale Vamos a hacer una cosa Vamos a abandonar este asedio Nos vamos a venir a Lisboa Ya A ver ¿Dónde está este tío? ¡Hombre! ¡Hombre! Pues con 200 hombres Vale Pues voy a hacer lo siguiente Voy a hablar aquí Con mis hombres Tiene 200 Pues nada Vamos a enviar Por ejemplo A Lord Borcha Vale Quiero No No Tengo una nueva tarea para vos Id a Lisboa Vale A este Y a este Tengo una nueva tarea para vos Id a Lisboa Vale Defendid Lisboa Y nosotros nos vendremos por aquí A ver si lo enganchan Si lo enganchan Si lo enganchan Son nuestros Vale, vale Lo han enganchado Pues vamos a atacar ¡Hombre! 500 y pico tropas Cargamos contra el enemigo Sí, 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 sí Vamos a cargar Espera, espera, espera Que a mí me gusta hacer las cosas bien Vale Tenemos No sé si tenemos mucha infantería Pero bueno La infantería Que se venga La infantería Que se venga aquí Y los proyectiles aquí ¿Dónde estarán ellos? ¡Oh! Están ahí Están ahí Están ahí Están ahí Vale Aquí Y proyectiles Aquí Y la caballería Yo la llevaría allí No Pues no, no, no Vamos a pasarla por ahí atrás Mucha caballería, ¿no? ¡Uf! Vosotros aquí Y vosotros ahí Mira, mira cómo vienen Mira cómo vienen Vamos a decirle que carguen ya Cargad, cargad, cargad Que sí Que de mientras Nosotros aquí Nos lo pasamos Pipa Pero Fuertísima caballería, ¿no? Toma Toma Creo que estoy dando el caballo Pero bueno, no importa Vale Tú, 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 tú Déjate en paz A mis arqueros Vale Al menos lo hemos tirado al suelo Que ya es Entonces ahora Engancharlos Mucho más sencillo Bien, bien, bien Venga, vamos, vamos Vamos por aquí ¿Qué estáis haciendo, campeones? ¿Eh? ¿Qué intentabais aquí? ¿Matar a un jinete mío? Bueno, no sé si era mío el jinete o no Vale, vale Están huyendo, están huyendo Están huyendo La moral Por los suelos El caballo Venga, vamos por aquí Soltamos la espadita Y toma, golpe Vale, pues bien Bien, bien, bien Tú, 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 tú ¿Qué haces? ¿Qué haces, campeón? Toma Eh, que ese arquero Que ese arquero sí que es mío Y me lo habéis matado encima Ah, no Jinete bereber Bueno, jinete bereber Ese no es mío Así que me importa un poco menos Que no es que me importe mucho menos, eh Solo un poco Vale, me voy a venir por aquí Vamos a intentar matar a este Vale, parece fácil Parece fácil Y a ese lo vamos a perder seguro Vale, vamos a matar a este Que está de espaldas Ah, pues no Pero ese sí, ¿no? Era un campesino Purecico Bueno, nos venimos por aquí ¡Oh! No le di Me pensaba que le iba a dar Pero no lo he hecho Vale, igual menos los tengo aquí entretenidos Algo es algo ¡Ey, ey, ey! Venga, venga, venga Venga Tira, tira, caballo Caballo Vale, vale Suerte que ya vienen estos Y me van a echar un cable No debería haberme quedado ahí enganchado Pero bueno Son cosas que pasan A ver Vamos a matar Bueno, vamos a intentar matar No vamos a matar, no Esto se intenta matar Vale A ver ¿Cómo vamos? Vale, podemos decir a la infantería que cargue Infantería, cargad, por favor Y a los arqueros vamos a pedirles Que se vengan hasta aquí Vale Pues venga Seguimos Vamos a ir a por este, por ejemplo No, no te muevas Estas pedas injustas no me gustan, ¿eh? Me estáis asesinando a más de los que a mí me gustaría que me asesinaseis La verdad Y eso no mola Vale, giramos esto Pasamos por encima con el caballo Vamos a buscar, por ejemplo, a estos ¡Eh! No le di a nadie Me caches en la mar Que me lo matan Vale, a ese ya le hemos dado Vamos a venirnos ¡Uy! Vale, vale, vale ¡Huye, huye! Vale Aquí no voy a hacer nada Vamos a intentar ir a por este Que nos está tocando la moral un montón Ya me ha matado a un par, al menos Y eso no mola ¡Tú ven aquí, campeón! Vale, gracias Ya la habéis tirado al suelo Mejor ¿Y ahora qué deben quedar? Deben quedar dos o tres, ¿no? ¡Uh! Aquí hemos tenido bajas Un muerto... Bueno, no, tampoco tanto Es más heridos que muertos Pero Me fascina mucho ese goteo, ¿sabes? Que tenemos constante De ir perdiendo, perdiendo, perdiendo No mola Estos no están huyendo, ¿eh? Estos quieren guerra todavía Vale, a ver Ahora sí que huyen, ¿no? Vale, vamos a ver si hay alguien más por aquí Mira, este Este, este, este Vamos a girar por aquí Si me lo dejan vivo Pues ya está, ¿no? No ha llegado a huir Sí, señor ¿Han oído muchos? Cuatro vencidos ¡Qué lástima! Vale, pues Cargamos con... Sí, cargamos con... Ahora sí, ahora quedan muy pocos Quedan 60 Que la caballería De ellos mismos Que ya se manejen bien Vale, el caballo al menos Mira, las caballeras se regeneran Tienen una velocidad de regeneración Inaudita, ¿eh? Esto es inaudito Vale, a ver Vamos por aquí Vale, ya llegamos Y ya empezamos a pegarnos entre nosotros Perfecto Porque si no hemos dejado, por ejemplo Que este nos cargase, ¿sabes? Vale, vamos a tirar por aquí Todos con... ¡Ah! ¿Qué arma es esa? ¿Y por qué vais todos con ese arma? ¿Y por qué no me has dejado...? Voy a ponerme un poco aquí en el... En el meollo No sé si estoy matando a alguien, la verdad Espero que sí Vale Ese al menos... Mira, mira ¿Ves? Se desbandan Se desbandan A ver Si aprendo a vocalizar un poquito Solo un poquito Un poquito Vale Pues nada Damos la vuelta por aquí Y vamos a matar O intentar matar A este Vale Uno menos Cuantos más noqueados En realidad mejor, ¿no? Más me podré... Vale, a ver Más me podré llevar Lo malo es que después de la batalla Yo no sé Si estos noqueados No tengo muy claro Oye, oye Buah Van a oír muchísimo Buah, no pasa nada ¿Volveréis a plantar cara? Eso es lo importante Si volverá o no a plantar cara ¡Ah! Se me ha dormido el pie ¡Oh! Es que es una sensación súper rara Porque si además Es que estoy sentado Oye, ¿tú eres de los nuestros? No Vale, te has muerto por morirte Perfecto Ala, ala Pues si te voy a quedar un montón de gente Vale, pues mira, oye Pues cuanto más mates mejor ¿Qué? ¿Lo pilláis o no? ¿Dónde está? Ah, mía, se está ahí ¿Dónde? ¿Se habrá conseguido escapar? Sí, ¿no? No hay cadáver Si no hay cadáver ¿Qué se ha podido ir? ¿Qué queda? ¿Qué queda? Fijaos, solo un herido Bueno, un herido Sí, un herido Fijaos, qué bueno ¿Queréis seguir peleando? Habéis demostrado ser un heriado valioso Por supuesto ¿Pero qué os pensabais? Sargentos Veteranos portugueses Campesinos Más sargentos Solidarios Tenientes Guardia de caravanas Arquero No, vamos a dejar un arquero Y vamos a coger un ballastero portugués veterano Y nos vamos Pues entraremos otra vez a Lisboa Eh, no, guarnición no No sé si se va a seguir aquí en la taberna Pero si sigue aquí en la taberna triunfado Mercado de libros Arquero mercenario Negrero Ah, toma Vender 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 Que no lo necesito, ¿vale? Pero bueno Algo es algo Arqueros mercenarios Vale, pues mira Estos arqueros mercenarios Es que muchas veces me lo habéis dicho Oldes, deja en la guarnición mercenarios Y tal y cual Pues venga Arqueros mercenarios Entregar No, no quiero esperar aquí durante un tiempo Salimos Y nos vamos a Leiria Ah, ya estamos Esos 155 Me están tocando la moral Continuamente Vale, seguimos el castillo Preparamos las escalas De acuerdo Pues nada Eh, lo voy a dejar aquí Ya sé que me falta un minuto para los 20 Pero No tengáis en cuenta Espero que os haya gustado Like favoritos Comentad Y suscribíos Nos vemos en el próximo episodio Hasta luego